Y le doy gracias a Dios. Después de Dios, yo, le cumplimos el sueño que ella quería. Le deseo de tu corazón esos 15 que se los disfruten. ¡Wow! Ya hoy son los 15. Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya 15 años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive En el día de hoy Y me anhelo a inspirarte siempre En bendición Como si de arriba Me dieron demasiado Hola buenas noches a todos ¿Cómo están? Les desean bienvenidos Tengo el honor de poderme dirigirme A todos los invitados que están el día de hoy Aquí ya sea por un lazo de amor Amistad O copraternidad Hacia esta gran familia Pero sobre todo A esta hermosa quinceañera Y Dios los bendiga Muchas gracias por estar aquí Les pido a todos que hacen sus copas Y junto a mi brinden por mi hermosa hija Soy la señora Mercedes Me siento emocionada De haber venido de tan lejos A estar con ella Acompañándola en sus quince años Para mi sigue siendo mi niño Sí, apresenta Y apoyando Ayudando Y queriendo Y más siendo Aparte de ser su padre Ser su amigo también Como un regalo Que no merecí Como si jamás Que me fallarás Ojalá pudieras Pedirme Que ya Por favor No crezcas más Por favor No crezcas más Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años En que estás cumpliendo años Que Dios te regalizas Para mi región Que Dios te bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! En que estás cumpliendo años Que eres mi mejor regalor Hoy te quiero regalar A niño del suelar Te lo regalás Como el amor te puedo dar Que Dios te quede más Lo que es en mi corazón Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Y que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Y que el Señor te siga bendiciendo A ti y a toda tu familia, a todos los que nos invitamos ¡Viva la quinceañera!